Tu llamado, para mi ha sido algo muy importante Marco una pauta en mi vida, y ahora me doy cuenta Que realmente te amo Apenas nací ayer, y ahora si sé Mi propósito en la tierra, porque me escogiste Apenas nací ayer, hice mi llamado Sé cuánto luché para llegar a tu lado Sé mi propósito, lo siento en mi corazón Y sé cuántas veces te he fallado Pero tú borras ese error, y quiero tu aliento Y fuerza para vencer, y no apartarme de tu lado Porque tú me escogiste Este es el llamado de Dios No lo dejes escapar Este es el llamado de Dios Porque Él te escogió Este es el llamado de Dios No lo puedes abandonar Este es tu llamado de Dios En tu corazón Él quiere estar Como pasa el tiempo Ayer era un niño Y nunca pensé que iba a llegar al lado de Cristo Me recuerdo esta noche Cuando tú me hablaste a mí Y me mostraste tantas cosas ¿Qué tienes para mí? Este es el llamado de Dios No lo dejes escapar Este es el llamado de Dios Porque Él te escogió Este es el llamado de Dios No lo puedes abandonar Este es tu llamado de Dios En tu corazón Él quiere estar Esa noche Cuando tú me hablaste a mí Tantas cosas yo sentí Nuevas ganas de vivir Algo tan celestial Que no podía empezar ¿Quién podría imaginar Que tu voz iba a escuchar? Pero Yo sentí en mi corazón Un tremendo fuego Que me llenaba de ilusión Me decía no te renda Vamos, siga adelante Que me fuerce, que luche Que lo que me espera es grande Abrí mis ojos Ya no era el mismo de ayer Me sentí tan nuevo Como un BMW Reconociendo mi pecado Cada vez que le fallo Reconociendo que el escrito Que me viene Este es el llamado de Dios No lo dejes escapar Este es el llamado de Dios Porque Él te escogió Este es el llamado de Dios No lo puedes abandonar Este es tu llamado de Dios En tu corazón Él quiere estar Perdido por el tiempo de la paz No lo podemos armar No lo podemos armar No se hay miedo Eso solamente era así No lo podemos armar Gracias por ver el video.